William Shakespeare William Shakespeare fue un autor teatral inglés. Nació el 23 de abril del año 1564 en Inglaterra. Fue el tercero de 8 hermanos, hijo de un comerciante llamado John y de su esposa Mary Arden. William cursó los estudios primarios en la escuela de su ciudad, pero no terminó los estudios ni llegó a la universidad porque el negocio de su padre apenas era próspero y tuvo que convertirse en aprendiz y carnicero para ayudar a su familia a seguir adelante. El año 1582 se casó con Annie Atawai, la hija de un granjero. Con Annie tuvo una hija llamada Susana y dos mellizos. Marchó a Londres en el año 1588. Fue allí donde su carrera como escritor, actor y poeta comenzó. Primero se le conoció como un actor de teatro, luego se atrevió a escribir sus propias obras de teatro e incluso a interpretar el mismo a los protagonistas de la obra encima del escenario, y finalmente se atrevió a meterse en el mundo de la poesía, donde también triunfó al igual que en el mundo del teatro. Por entonces, William nunca utilizaba su propia firma sino que utilizaba otras variaciones como Sapere, William Sack o William Sack Espeare. Aunque nunca se supo el motivo. Henry Uriottesley, un conde de Southampton, fue su mecenas y le dio tanta ayuda económica y tanta publicidad como pudo para que la fama de William continuara creciendo y fuera cada vez más conocido. Después de conseguir amasar una fortuna como escritor, actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal, llamado Stratford du Ponabon. Allí murió el 23 de abril del año 1616. En su testamento dejó varios inmuebles y pertenencias, pero ningún libro. Sack Espeare escribió un total de 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos para representar en un escenario de teatro. Escribía sobre el dolor, sobre la envidia y los caprichos humanos. Al principio fue conocido por escribir obras acerca de personajes históricos importantes de Inglaterra, reyes y nobles. Más tarde empezó a escribir sobre temas más profundos y más humanos. Sus obras más famosas son... Romeo y Julieta que trata del amor imposible entre dos enamorados, Amlet que habla de traición, y Macbeth que habla del poder y su peligro. De sus comedias más famosas se destacan El sueño de una noche de verano, El mercador de Venecia y Los dos hidalgos de Verona.